Hola amigos, Vaquita Política los saluda y amigos pues agosto se está yendo como agua y entonces pues ya les traigo el conteo de pagos en el próximo mes de septiembre porque todos cobran, así es, en nuestro querido mes patrio va a haber muchos gastos pero también van a llegar las pensiones de todos ustedes y también las pensiones del bienestar que benefician cada vez a más personas, así es que amigos no perdamos tiempo y vamos ya directamente a la información, quédense conmigo, continuamos Así es amigos, pues ya está por terminar este periodo vacacional sobre todo si ustedes tuvieron la compañía de sus nietos en casita y que sigue nuestro queridísimo mes patrio septiembre viva México aquí el hermoso zócalo y nos encanta la noche mexicana por lo delicioso de los antojitos mexicanos que el pozole, que las aguas, que el tequilita, por qué no, unos ricos tamalitos con su champurrado ay yo si me lo he hecho amigos y así ese día tan esperado donde las familias mexicanas festejan y todos festejamos la independencia de nuestro país y bueno, sí, un poquito de gasto, no lo vamos a negar pero precisamente pues vamos a entrarle ya a los días de pago para que haya dinerito antes de esta gran noche mexicana vamos a iniciar nuestro conteo amigos, continuamos Número 1 Comencemos con mis queridos pensionados Este, su pago llega el jueves 31 de agosto ya prácticamente iniciando septiembre Felicidades amigos y vamos a continuar con el siguiente pago Número 2 Continuamos amigos con mis queridos pensionados IMSS que qué creen amigos en esta ocasión ya tenemos la fecha oficial ya se las di a conocer porque el IMSS ya sacó los pagos de aquí a diciembre y entonces pues no hay duda el pago llegará para todos ustedes queridos amigos pensionados IMSS el próximo viernes primero de septiembre muchas felicidades pero quédense conmigo todavía porque para ustedes queridos amigos pensionados que además ya reciban la pensión bienestar en septiembre llega el pago y también para todos mis queridos adultos mayores personas con discapacidad lindas mamás trabajadoras que están afiliadas a estos programas de gobierno así es que quédense conmigo continuamos amigos amigos pues resulta que el próximo operativo de pago del bienestar será ya en el mes de septiembre y siempre la incertidumbre es qué día iniciarán a pagar les cuento que el primero de septiembre cae en viernes y yo creo que lo más probable es que inicien los pagos el lunes 4 de septiembre y se extiendan hasta el viernes 15 de septiembre esto sólo es información provisional porque todavía no sale el calendario oficial que publica la secretaría de bienestar aunque ya hay canales y videos donde se muestra un calendario insisto no es oficial y vamos a esperar hasta que efectivamente ya lo publique hasta finales de agosto o incluso principios de septiembre el bienestar vamos a esperar a que surja la información y ahora amigos les muestro a cada uno de ustedes el pago que les toca pues sí en el mes de septiembre vamos al siguiente conteo continuamos número 3 tenemos el pago para mis queridos adultos mayores hermosas hermosos guapos y guapas 4 mil 800 pesotes que corresponden al bimestre de septiembre y octubre número 4 el pago para mis lindas personas con discapacidad hermosas guapos y guapas 2 mil 950 pesos también en el mes de septiembre y finalmente amigos número 5 es el pago de las bellas mamás trabajadoras con pequeñitos de 0 a 3 años que reciben 1,600 bimestrales y también tenemos a las bellas lindas mamás trabajadoras que tienen a pequeñitos con una discapacidad de 0 hasta 5 años reciben 3,600 pesos amigos aquí terminamos con este conteo y para complementar este video les voy a dar los teléfonos en caso de que ustedes tengan por ahí algún pago pendiente que no han recibido ya sea en pensión bienestar o en el IMSS o en el Issste a continuación les preparo la siguiente información amigos en el caso de el bienestar cualquier falta de pago el único lugar donde se los van a resolver es directamente ya sea en los módulos del bienestar o en la línea el teléfono del bienestar 806-39-4264 no dejen de insistir amigos esta pregunta me la hacen frecuentemente y es el único lugar llamen a la línea del bienestar lo más probable es que les digan que requieren documentación para comprobar que no les llegó la pensión y les puedan tramitar nuevamente sus pagos ahí está por favor no se desesperen y si ustedes pueden caminar dense su vuelta en el módulo del bienestar recuerden que actualmente ya también afuera de los bancos del bienestar se están instalando los módulos de atención entonces si también ya hay módulo en el banco también esa es la otra opción continuemos con mis queridos pensionados IMSS para ustedes el teléfono es el 806-23-23-23 en la opción 3 pensionados cualquier tema que no les llegue el depósito que les depositaron de menos duda etcétera en ese teléfono es el oficial para que les resuelvan sus problemas amigos amigos ahora en el caso de mis queridos pensionados ISTE el teléfono es el 554000 1000 ahí pueden llamar y también cualquier tema duda con el depósito con el monto de su pensión ISTE es el teléfono para que ustedes resuelvan su situación y por lo pronto vamos a cerrar este video les mando muchos besos abrazos y mil bendiciones y reporto una vez más para ustedes vaquita política bye amigos chao besos mua adiós